FALLECIDO AYER UN GRAN ACTOR Y DIRECTOR SIGNÉ POATIÉ QUIERO DEDICARLE EL MOMENTO VIDAS DE FAMOSOS DE HOY IN MEMORIAM SIGNÉ POATIÉ 1927 Es un actor, director, productor y diplomático estadounidense Fallecido ayer Fue el primer actor negro nominado al Oscar al Mejor Actor por Acorrentados y el primero en ganar la estatua de Uma Bozna Sombras SIGNÉ POATIÉ Nació prematuramente en un velero camino a Miami, Florida, Estados Unidos el 20 de febrero de 1927 Hijo de agricultores de Cat Island en las Bahamas tuvo una infancia pobre y pocos estudios en el pueblo de sus padres A la edad de 11 años se mudó con su familia a Nassau A los 15 años se fue a vivir a Miami con su hermano mayor Sintió la discriminación racial en su piel con el maltrato que recibió en las calles de Miami despertando en él la determinación de crear oportunidades para los negros A los 18 años SIGNÉ POATIÉ decidió ir a Nueva York Durante este periodo subempleó y durmió en las terminales de autobuses Trabajaba en un hospital de veteranos del ejército Con la intención de ser actor e interesado en trabajar en el teatro trata de unirse a The American Negro Teatro pero fue rechazado Durante seis meses intentó mejorar su rendimiento y acento Después de ser aceptado consiguió un gran avance en una producción de Broadway Lee Sistrata y recibió elogios por su actuación A finales de 1949 Poitiers tuvo que elegir entre el papel principal en una obra de Broadway o la invitación de Daryl Eves Zanuck a actuar en la película El odio es ciego de Joseph L. Mankiewicz Eligió el cine e interpretó a un médico negro que trataba de los blancos racistas Después de varios papeles secundarios comenzó a recibir invitaciones para el papel principal En 1958 actuó en Acorrentados lo que le valió una nominación al Oscar al Mejor Actor y en 1963 por su interpretación en A Voice in the Shadows ganó el primer premio al Mejor Actor Poitiers se convirtió en el primer actor negro nominado al Oscar y en el primer actor negro en ganar el premio Además de su trabajo en el cine y en el escenario Poitiers participó en movimientos de defensa de los derechos civiles Sus papeles en Aomestre con Cariño, 1967 Adivine con Ben Bradiner, 1967 y No Clamar Danoite, 1967 fueron hitos históricos en la ruptura de barreras sociales entre afroamericanos y blancos En los años 70 Poitiers comenzó a dirigir y producir logrando el éxito en ambas áreas Su primera dirección fue en la película Uno para Dios, otro para el diablo de 1972 En 1974 fue nombrado caballero comendador del Imperio Británico Fue embajador no residente de las Bahamas en el Japón y en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Filmografía de Signe Poitiers El odio es ciego Huelga de la muerte Semillas de violencia Mi pecado fue el nacimiento Encadenado La isla del pecado El sol volverá a brillar París vive en la noche Tormentos d'alma Una vez na sombra Cuando solo el corazón ve A mestre con cariño Adivina quién viene a cenar No clamor da noite Con los minutos contados Noches de fin de semana Uno para Dios Uno para el diablo Diciembre quema Sucedió un sábado Sucedió de nuevo Loco por anudar Disparando a matar Separado pero igual Caza brutal y construyendo un sueño Loco por anudar